Bienvenidos a De la Mano con Jesús, un programa presentado por Radio De la Mano, conversando sobre el mensaje de Jesús en nuestros días, conducido por Iván Barrios junto a sus invitados. Aprovechaste de saludar a los que están presentes y saludemos a Radio De la Mano, dándoles las gracias porque nos retransmiten y dándoles las gracias a la séptima trompeta que está por allá, por Galvanino, al interior, me dijeron que era del pueblito, no me recuerdo el nombre, pero la trompeta la ubican ahí como suena, ya lleva varios años, así que la gente la identifica perfectamente esta radio. Nosotros acá en Santiago no, pero allá en regiones ellos son conocidos, así que les damos un saludo. Saludamos también, gracias por acompañarnos a nuestros amigos ahí en las redes sociales de la Iglesia Adventista, Radio De la Mano que nos acompañan también cada semana. Estamos también saludando a los que nos escuchan a través de Spotify o las diferentes plataformas de podcast donde también compartimos esta señal. Bienvenidos y que el Señor la acompañe en esta media hora en la cual queremos, en esta nueva serie, tratar de encontrar el camino que nos muestra Jesús. Bienvenida Beatriz, ¿cómo estás? Un saludo cariñoso Aníbaldo, Iván, poder compartir con ustedes estas reflexiones que son para, personalmente, para nuestro crecimiento y para quienes nos escuchan. Así es, así es. Gracias. Gracias a la gente que nos escribe. Muchas gracias, Iván. Así es. Vamos entonces, Iván, ¿qué te parece? Como tú cada vez me preguntas, ¿qué tiene para mostrarnos? Yo te voy a decir que tenemos hoy día nuestra apertura musical de nuestro programa. Tenemos con nosotros a Javier Beloiza con el tema En Ti Señor, que vamos a escuchar a continuación. Vamos. En mi flaquear, tú llevas toda carga. En ti Señor, soy elevado al cielo, En ti Señor, me he hecho a volar, cuando llego al fin, tú solo has empezado. En ti Señor, mi todo encuentro en ti. Si estoy perdido, me salvas del peligro, y al caer me alzas otra vez. Si me resisto, tu amor me vence, y tu paciencia, Dios, no tiene fin. En ti Señor, soy elevado al cielo, en ti Señor, me he hecho a volar. Cuando llego al final, cuando llego al final, cuando llego al fin, tú solo has empezado. En ti Señor, mi todo encuentro en ti. En ti Señor, me he hecho a volar, cuando llego al fin, tú solo has empezado. Tú solo has empezado. Tú solo has empezado. En ti Señor, en ti Señor. En ti Señor. Señor. Gracias. Hoy día vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona, es un tema que tal vez cuando uno es muy joven, tiene un concepto bien superficial de lo que significa, pero cuando uno se hace madre o padre, ¿qué sentido cobra este tema que vamos a ver hoy día? El amor. ¿Qué encuentro? ¿Qué tema? Bueno, será una eternidad para estudiarlo. Mira, en el programa pasado estuvimos hablando de la verdad como tremendo desafío, comentarlo así un poquito en un programa de media hora. Y ahora el amor, tremendo desafío que lo hemos puesto por delante. Todo así, condensado. Sí, pero lo interesante es que dejen la inquietud y dejen el deseo de seguir, porque si nosotros dijéramos todo, entonces no. Yo creo que está bien que sean temas muy abarcantes para que así la gente diga, bueno, pero yo tengo que seguir. Con el gustito, así, con ganas de seguir en el tema. Cuando a uno le dan un pedacito de torta y se queda mirando y no quedará otro poquito. Tiene que pasar eso. Que dijo mi amigo el cumpleaños, así que ojalá diga, ¿quieres más tortita? ¿Quieres más Biblia? ¿Quieres más conocimiento? Mira, yo estaba pensando en el amor, en algo extraordinario, porque vivimos en un mundo tan rápido, vivimos en un mundo tan agitado, que es como anticuado el amor, así medio romántico. Cosas que de repente pensábamos, bueno, entre ir a trabajar y atender, ver o estudiar, o a darme un tiempo para estudiar la Biblia, darme un minuto para antes de salir corriendo, tener un texto para meditar en la mañana, es como poco común. Ya, y vamos a ver, aunque yo podría, estoy pensando, tú dices, no es poco común el amor, pero yo veo que se habla mucho del amor. Pero el amor no se deduzca. Claro, entonces, porque hay otra, porque el sentimiento, a nosotros nos gusta mucho sentirnos bien, pero el sentimiento no es amor. Correcto. Yo puedo decir, siento tu amor, pero el amor tú no, quizás no podemos entrar en muchos detalles, pero el amor tú no lo sientes, ¿verdad? El placer, y queremos el amor un placer, quiero buscar el placer, y esa es la búsqueda quizás del día de nosotros, del placer, de sentirnos bien, pero el amor en sí mismo es mucho más que eso. Y Dios nos muestra en la palabra realmente que Él es amor. Y hay una, quizás también una parábola, no sé si ustedes la ubican, yo creo, con nuestros auditores, es una de las parábolas de Jesús quizás, que mayor se conoce, es la parábola del hijo pródigo, o el hijo perdido. Eso. ¿Ya? No sé, Beatriz, si tú la podrías resumir como buena profesora. Miren, yo estaba recordando el pastor Mesa, no sé si tú te recuerdas. Jorge Mesa. Jorge Mesa. La primera vez que le escuché esta historia de la parábola del hijo pródigo, escuché de sus labios. Ya. Y yo estaba sentada en la segunda fila, mientras yo, creo que fue la primera vez, después de mi estudio, de mi presencia en la iglesia, que sentí que mi razón, mi corazón se estremeció. Porque uno está acostumbrado, como decía Aníbaldo, qué rico el amor, qué rico sentirse amado. Yo creo que no hay experiencia más agradable que sentirse amado. Claro. Pero amar, ¿cierto? Y lo estamos poniendo en infinitivo, amar, significa, ¿cierto? Una acción, porque es un verbo, es una acción que yo voy a ejercer sobre otro. ¿Y qué características tiene, cierto? Resumiendo un poco la historia. Este hijo, de un padre amoroso, que aún no había bajado al descanso y se le estaba solicitando su herencia. No sé qué les parecería a ustedes si uno de sus hijos se acerca y le dice, papá, ya pronto, estás por partir, arreglamos las cuentas. Me corresponde. Me corresponde y quiero invertir, ¿cierto? Le parecía que el hogar de su padre no reunía todas las condiciones para que él fuera feliz realmente. Y a mí me llama la atención, ¿eh? Porque a veces uno como padre no le da mucha libertad. No, en el caso mío, voy a hablar por mí. Un poquito estructurado, un poquito estricto, ¿cierto? Entonces uno trata de poner su hijo en su lugar. Y a mí me sorprende, ¿cierto? Porque este padre no refuta, no argumenta. Y le entrega la parte que él le solicita. Y el hijo se va, ¿cierto? Al irse este hijo, con platita en el bolsillo, ¿cierto? Como ocurre hasta nuestros días, aparecen grandes amigos. Gente que quiere, a lo mejor, si lo trasladáramos a nuestro tiempo, como podríamos invertir, ¿cierto? En Bitcoin, no sé, en alguna cosa interesante. Pero como toda cosa, ¿cierto? Que no se invierte bien, se termina. Y esto se terminó, ¿cierto? Pero junto con que terminarse esa herencia, se terminan los amigos. Se acaba el dinero, se acaba la amistad. Se acaba la amistad, ¿cierto? No eran amigos. No eran amigos. Nosotros, los que hemos ya vivido un par de años, sabemos que a veces ocurren esas cosas. Que cuando estamos en dificultades, los amigos que no son reales, desaparecen, y los otros quedan. Bueno, este joven, ¿cierto? Se vio que no, ya no había otra alternativa. Y a mí me llama la atención, porque mientras estaba haciendo una actividad que no era propia de un judío, como cuidar cerdo, y se volvió en sí. Y parece que cuando alguien vuelve en sí es porque estuvo en estado de coma. No sé si usted... Yo cuando leo eso, sí, como que... Como que volvió en sí, como que estaba enloquecido. ¿Cierto? Estaba atontado. Entonces, como cuando uno se despertó, volvió en sí, como que reaccionó, ¿cierto? Pero a mí hay otro detalle que me llama la atención, que el padre no lo sale a buscar. Ese padre espera, espera. Pero espera mucho tiempo. No, me imagino yo que fue mucho tiempo, el relato parece que no lo dice, ¿cierto? No. Pero sí salía. No dice nada de tiempo. Salía. ¿Cierto? Con la esperanza que él regresara. A lo mejor si hubiese sido yo ese padre, voy allá y lo traigo de la... De una oreja. De una ala, como decía mi papá. De esto lo traigo. De una ala, de regreso. Pero este padre respetuoso, no fue así. Lo esperó. Esperó. Esperó su tiempo. Esperó su tiempo. Y ese regreso, yo me imagino ese abrazo. Yo no sé si ustedes cuando escuchaban ese relato, y meditan en el relato, me imagino cómo habrá sido ese abrazo. Que me imagino algún día recibir ese abrazo. Del padre dando la bienvenida al hijo que quiso volver a su casa. Claro. Fíjate que yo crearía ahí que no hay crítica, no hay reclamos, no hay reproche, nada. O sea, el padre con el abrazo, con la bienvenida, no le dijo, bueno, te mandaste el condor o te llevaste un tercio de la propiedad y la perdiste toda. No le dijo nada, nada, nada negativo. Yo te lo dije. Como dice uno, como papá uno, yo te lo dije. Yo te lo dije. Te lo advertí. No, él no le dice nada. Yo hijo, te di consejo. No, él lo recibe. Lo recibe feliz. Y es lo que hace Dios con cada uno de nosotros. Exactamente. Ahí está el amor de Dios. Exacto. Porque, ¿qué tenía el hijo ahora para entregarle al papá? Nada. Nada. Si lo había perdido todo. Al contrario. El papá tenía muchas razones quizás para odiar, discriminar al hijo. Entonces, el amor que existe ahí en el padre es lo que él le entregaba al hijo, no lo que esperaba que el hijo le diera a él. Claro. Que el amor de Dios es ese amor, es un amor que no nos rechaza. Sin condiciones. Sin condiciones. Sin condiciones. Y a veces nosotros sabemos, los que somos creyentes en Dios, sabemos que también existe el diablo y los demonios que se meten en nuestra mente. Y nos trata de decir, no, es que yo no soy tan bueno para recibir el amor de Dios. Pero Dios no nos rechaza tal como nosotros somos. Dios no espera nada de nosotros como aquel hombre no esperó nada de su hijo. Simplemente saben por qué lo amó. Porque era su hijo. Y Dios te ama a ti, estimado auditor, porque tú eres un hijo y una hija. Ahora, él siempre está esperando, no se olvida y no critica y no reclama, porque unos llegaron jóvenes, otros no tan jóvenes. Y yo no se puede acordar de personas que los llevó al bautismo, los llevó a la iglesia. Y me acordé de un hombre, un abuelo, que tenía por problema que fumaba mucho y ya no le quedaban pulmones. Y no se quería consagrar. O sea, la esposa era de la iglesia, él pasaban los años hasta que me tocó visitarlo. Y yo no le dije, lo voy a preparar, lo voy a ayudar. Y empecé. Y un día me retaron, porque me dijo, usted no le dice nada, el cigarrillo. No, si el cigarrillo lo tiene que dejar, porque si no se va a morir. Y dejó el cigarro y se entregó a Dios. Y ese hombre, quizás como el hijo pródigo, el hijo que le regresó. Fue tan feliz y tenía prohibición de resfriarse, obvio. Si no tenía menos de un 10% de los dos pulmones, uno, un 10%, con eso vivía. Un tipo más alto que yo, un tremendo cuerpo. ¿Quién se imagina? Pero fue tan feliz y dijo, el médico le dijo, no se puede resfriar. Entonces yo le dije, ¿sabe qué? No se bautice por inmersión, hágalo por fe, levante la manito ahí cuando estén bautizando. No, dijo, yo me voy a bautizar. Llenaron la pila bautismal y se bautizó junto a un grupo. Entonces, no se resfrió afortunadamente y vivió nueve años sin pulmones. Nueve años sin pulmones. Y aprendió a conocer a Jesús, a amarlo y a quererlo por todo. Así que ya está descansando, por supuesto. Bueno, este es el amor de Dios, como estamos diciendo. Exacto. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8, porque estamos, como mencionamos, la semana pasada. Si queremos conocer a Dios y conocer su verdad, tenemos que ir a la Escritura, a la Biblia. Y la Biblia es que nos muestra cómo es Dios. Entonces, dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es decir, la esencia de Dios es amor. Y nos pide que nosotros tengamos ese amor en nosotros. Entonces, y el amor de Dios es así, el amor incondicional. No esperar nada a cambio, amar al que quizás menos lo necesitan. Jesús mismo dijo, amén a sus enemigos. Jesús mismo dijo, amén cuando a ustedes lo estén persiguiendo. Jesús estaba ahí en la cruz, siendo... Perdónalo. ...justificado, ¿verdad? Sus manos siendo clavadas en el madero. Y dice, perdónalo porque no saben lo que hacen. Entonces, ese es el amor de Dios. Si hubiera una palabra para definir a Dios, la palabra es amor. Dios es amor. Dios es amor. Y la más conocida, porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Así que, sí hay amor. O sea, si alguien quiere conocer amor, tenemos que conocer a Jesús. Tenemos que conocer cuánto nos ama, porque él nos espera. Pero él no viene, ni te está reclamando, ni está allí, sino que nosotros tenemos que llegar a él. Y cuando él llega a uno, ahí él lo recibe y lo abraza y lo apapacha, ahí lo recibe y lo cuida y lo protege. Y cambia su vida, por supuesto, ¿no? Que eso es lo interesante. Cambiar nuestra vida. Iván, antes que pasemos a otra idea, recordaba hace muchos años contigo, tú me diste una lección una vez. Como madre, nosotros no queremos que a nuestros hijos les pasen cosas, ¿cierto? Nosotros quisiéramos que a nosotros nos pasaran. Y me recuerdo que mi hija estaba muy pequeña, no sé, debe haber tenido unos dos años. Y estábamos juntos y yo estaba embarazada de mi segundo hijo. Y mi hija se cayó fuertemente. Y yo casi llorando fui a recoger, entonces me decía, me dijiste tú en esa ocasión, déjala, porque tendrá que caerse varias veces, ¿cierto? Y en realidad ha sido casi profético y he tenido que estar ahí al lado de ella. Para el que nos escucha, ¿cierto? Tal vez muchas veces nosotros sentimos que no somos dignos de que Dios nos vea tal como somos. Él nos conoce con nuestras miserias, con nuestras virtudes. Podemos estar frente a ellos desnudos y Él nos conoce tal cual nuestro interior y nos acepta como somos. A veces el ser humano no nos acepta como somos. Pero Dios nos acepta con sus efectos. Y de ahí empieza ese camino, ¿cierto? Cuando llegamos a reconocer que somos así, tal cual, así, frente a Él, decimos, aquí estoy, Señor. Tú transformame. Quiero tener el amor que tú tuviste. Amar como tú amaste. Enséñame a amar, porque no sé hacerlo, ni egoísmo. Es allí, ¿cierto?, que ese padre nos está esperando. No nos obliga, sino que nos está esperando allí con su calor de padre, ¿cierto? Está al lado mío, así como decir, Iván, se va a caer muchas veces, tal vez me voy a caer, usted se va a caer muchas veces. Pero sabemos que ese padre siempre va a estar a tu lado. Siempre va a estar a tu lado. Solo que tú te tienes que acercar a él. Pero lo interesante, como decíamos y reiteramos, que Dios no te va a criticar. Dios sabe. Dios conoce. Dios está allí. Pero él nunca va a criticar cuando uno regresa, sino que se va a alegrar. A propósito de la parábola, se hizo una fiesta en el cielo. ¿O no? La Betty se olvidó el fin de la parábola. Dios, es que a ustedes les toca hacer el final. En el cielo hubo una fiesta porque mi hijo había regresado. Mataron un becerro, un corderito, hicieron una comida, se reunió la familia. Eso es lo que espera para ti y para mí y lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. ¿Se merecía ese hijo la fiesta? ¿Se merecía el hijo que le acaba de llegar a esa fiesta? Sí. ¿Me escuchaba a Iván? Porque tú estás respondiendo que sí. Mi pregunta es... O sea, el Cristo Rigo no. Es el hijo que acababa de llegar después de haber defraudado al papá, a su otro hermano. Después de haber derrochado todo ese dinero. Porque volvió sin ningún peso, malgastó todo. Y le hacen una fiesta porque regresó. ¿Se merecía ese hijo una fiesta? Perdona, te volví a... Lo último, repite la última línea. ¿Se merecía? No. Porque uno hace una fiesta uno para festejar a alguien que cumple un año. Cuando uno cumple, está de aniversario. O la llegada de un amigo por la amistad. O terminas tú un... O recibiste tu título. O recibiste tu título. Pero ahora hacer una fiesta por un hijo que derrochó el dinero, que hizo a esa familia quedar mucho más pobre quizás de como era antes, no se merecía. No, nada. No. Entonces, ese es el amor de Dios. Jesús, cuando muere en la cruz, por nosotros, tampoco merecía que nosotros hiciéramos eso. Por eso el texto que tocaba decir, quizás el más conocido, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito. En Miqueas, un libro del Antiguo Testamento, dice que él no retuvo su enojo, sino que se deleita en la misericordia. Y él vuelve a tener misericordia sobre nosotros. Sepultará nuestros errores. Echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. O sea, Dios nos abraza y tú te dices, pero ¿qué me abrazan a mí si yo soy una mujer que he hecho...? No, no, no. Olvídate de eso, no me importa. Dios dice, no me importa nada. Sí. Si yo voy a deleitarme la misericordia. Ahora, fíjate que no es que Jesús no sepa. Jesús sabe qué errores hemos cometido. Pero como tú dices, no merecía. Pero él dice, no, tu hijo estaba perdido y ha sido recuperado. Entonces, a él le preocupaba eso. El que estaba mal, ahora está bien porque está aquí y volvió a casa. Entonces, esa es la alegría. No el hacer una fiesta por la maldad que hizo, sino que de aquí en adelante vas a volver a ser mi hijo. Ya no vas a sufrir. Él quería ser un trabajador, un empleado de la familia. Nunca dejó de ser hijo de él. No, pero que él, ¿qué me decía? Que si ya había cobrado su herencia. Oye, les tengo una pregunta. Si estuviéramos en una de estas series como se dan así y hubiera una segunda temporada de El Hijo Pródigo, ¿creen que ustedes por segunda vez incurrirían la falta? ¡Guau! Yo, lamentablemente, somos humanos. Somos humanos. Y yo creo que si la comete y Dios estaría esperándola, igual, incluso a la tercera, a la tercera serie, igual el papá los perdonaría, fíjate. ¿Qué dices tú, Nibetra? Sí, yo creo. Yo me imaginé al hijo mayor ahora haciendo algo. La segunda temporada. La segunda temporada. El hijo mayor se convierte, de alguna manera, en un hijo pródigo. Pienso, ¿sí, ah? Pero que el Señor le sigue perdonando igual. Bueno, yo no sé cuánto ustedes se han sentido a veces como el hijo mayor. Yo le he conversado hace tiempo atrás al pastor Lodo, sobre ir a rescatar a aquellos hermanos que se habían extraviado por el camino. Y le decía yo que me pasa un poco como el hijo pródigo. Tengo que luchar, esa es mi lucha. Porque uno sabiendo, ¿cierto?, las circunstancias y habiendo recorrido el camino, pero uno es de una visión humana, ¿cierto? ¿Cómo no aprovechar esta oportunidad que nos da el Señor de tener una vida tan distinta? Si ustedes recuerdan a sus compañeros de curso, a lo mejor es de la básica, de la media, ustedes verán, ¿cierto?, cómo Jehová nos ha bendecido. Nos ha bendecido, no solo, no estoy pensando en lo económico, sino que hasta en apariencia. En apariencia. En la vida, en la familia. Si ustedes se comparan, se encuentran... No sé si en eso yo. ¿Ah? No sé si en eso yo. Oye. Es que yo le decía a Iván que a veces yo me he juntado con mis compañeras de colegio y de verdad digo yo, así me veré yo. Pero después pienso, el Señor me ha bendecido tanto. Y le contaba, él, cuenta algo que nos ha pasado, contaban puras tragedias. Claro. Y yo no tenía nada que contar. Bueno, entonces pensaba yo, qué bendición, qué bendición que a uno le llame el Señor en los primeros años de su juventud, que ahí hemos podido estar 47 años, con sus altos y sus bajos. Pero aquí estamos, en esta segunda temporada, esperando que el Señor, ¿cierto? Yo pienso que, yo le voy a dar mi opinión, aunque ustedes no me la pidieron, que yo creo que el hijo prodigio no incurriría nuevamente. No, yo pienso que no. No, no sale. No, yo creo que no. No vuelve. O sea, queda en su casa. Creo que después de una experiencia tan... Traumante. Tan trimeseroa, tan traumante, ¿cierto? Volviera de nuevo. Y es de esperar que no salga. Me alegro por esa opinión, que es cierto que tú dices, ¿cómo voy a salir si ya me mandé una...? Pero, ¿sabes qué? Para los que han ido lejos, Dios los está esperando. Me estoy recordando del hijo David, el rey de Israel, que se mandó una serie de situaciones, pero creía y volvía y volvía y volvía y Dios... Lo siguen donde va. ...de la presencia de Dios. Bueno, si nosotros está pidiendo a Dios que amemos como él, tratemos de seguir a él, de pedir a Dios que esté en nuestro corazón. Por nosotros no podemos. Definitivamente el ser humano, por naturaleza, no podemos tener ese amor en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero sí podemos recibir a Dios en nuestro corazón y que él haga una obra en nosotros, ya totalmente ajena a lo que nosotros podemos hacer, sino lo que Dios puede hacer en cada uno de nosotros. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Se nos está terminando el tiempo, pero quiero mencionar dos cosas. La primera, yo dentro del tiempo que uno dedica, me siento mucho más grato con rescatar personas y que hayan muerto. El otro día me tocó dar un estudio por internet a un grupo y me saludó un chico y me dijo, oye, ¿te acuerdas de mí? Sí, yo fui a su casa a buscar a la hermana que se había ido de la iglesia y el hermano también. Entonces, con la persona que yo iba, le hice así con el lombo, como que le di un hombrazo para que se acercara a él y yo me quedé con la hermana y los dos se recuperaron. Pero ese chico ya tenía más de 10 años en la iglesia, de vuelta, después de haber pasado muchas cosas negativas. Entonces, me alegró que me recordara. Me dijo, ¿te acuerdas de mí? Yo, por supuesto que me acuerdo si el chico se fue a los 10, 12 años y cuando volvió, ya tendría unos 18, 20 años, había pasado bastante agua abajo del puente. Pero lo interesante es que el papá lo reconocía y estaba agradecido, porque el papá también era un dirigente y todo, pero que sus hijos, los dos volvieran a la iglesia era bonito. Y como nos queda poco tiempo, quiero llevarlos a 1 Corintios 13, el don del amor. O sea, todo lo sufre, todo lo puede, todo el amor es sufrido, el amor es benigno. Es un principio tan lindo de Dios que quiero que nos quieguemos con esa dulzura del Dios que nos ama, del Dios que nos busca, del Dios que quiere dejarnos algo para los momentos duros que van a venir o que están pasando en alguna persona. Ya, Beatriz, ¿qué quieres decirnos antes de despedirte de este programa, de este amor de Dios? Bueno, agradecerles en primer lugar la invitación de poder compartir estas reflexiones, saludar a aquellas personas que nos están escuchando. Tal como tú decías, si tuviéramos que rescatar el centro de la reflexión de hoy, es que hay una frase ahí en 1 Corintios 13 que dice el amor nunca deja de ser. Amén. Y esa es la confianza que tenemos que tener. Hoy día la sociedad vive muchos problemas de salud mental por las culpas, por no saber perdonar y aquí está todo. Sabemos que el amor que tiene el Señor por nosotros nunca va a dejar de ser. Gracias, Beatriz, por recordarnos y por confiar. Yani Baldo, ¿qué vas a decir en base al amor? Misericordia. Esa palabra también me atrae mucho lo que es el amor de Dios porque misericordia es sentir el deseo de entregar amor a alguien que no lo merece. Eso es misericordia cuando tú recibes algo que no mereces, alguien tuvo misericordia de ti. Y el Señor así demuestra el amor con nosotros porque nosotros no merecemos que Él esté a nuestro lado pero simplemente por ser sus hijos mandó a Jesús a morir en la cruz. y eso nos eleva a nosotros en el valor que tenemos de ser hijos y más que hijos herederos también nos dice la palabra de Dios. Y quiero entusiasmar también a nuestros auditores que ellos se sientan amados por Dios así tal cual como están. venid a mí sin esperar nada sino que ¿cómo están? como dices tú ¿dónde están? termine esta noche antes de dormir será una oración de confianza vuelve vuelve en sí como decía como dijo de nuestro verdad de nuestro comentario hoy día el hijo dijo volvió en sí como diría mi hermano ahí hace juicio hace juicio así decían antes estamos medio antiguos para los bichos nosotros que no jueguen no sé cuál hay algunos que uno hereda de los antepasados los vuelve a repetir muy bien estamos dándole gracias a Radio de la Mano a la séptima trompeta y a los a los que nos ven por las distintas plataformas que nos hayan acompañado y nos animan a seguir a estudiar a buscar y a animarnos porque nosotros somos pecadores igual que ustedes con la única responsabilidad que pusieron un día una pantalla y tuvimos que empezar a transmitir en voz alta los pensamientos pero queremos animarnos y si nos animan ustedes pueden por alguna parte mandar preguntas mandar inquietudes o saludos los saludos llegan a veces Nivaldo los ve los lee pero las preguntas las inquietudes le vamos a dejar un whatsapp la próxima semana para que así puedan ustedes dar a conocer sus pensamientos que les parece nos vamos Nivaldo así es gracias por acompañarnos que el Señor les bendiga en esta grabación y que también por supuesto el amor de Dios les acompañe y puedan sentirlo ustedes en sus corazones nos vemos en esta grabación Gracias por ver el video.